Buscar la noticia, son los reporteros por el mundo, en Corresponsales. Son ya las 6 de la tarde con 38 minutos, está que arde el caso de corrupción en el municipio de Algarrobo. Vamos a entender la trama de lo que se está viviendo ahí en la Quinta Costa con una vecina ilustre. Pero es nuestra sección Corresponsales del Mundo. Claro. Primera vez que aterrizamos en Chile. Exacto, viajamos por el mundo, hemos piloteado hasta en Nueva York. Hemos estado en Argentina con todo el asunto de la elección, del fin de semana. Pero primera vez que hacemos nuestros corresponsales en regiones. Vecina ilustre de Algarrobo, se radicó ahí por trabajo y por decisiones personales, familiares, hace ya un buen tiempo. Conoce muy bien el teje y maneje de ese municipio. ¿De qué estás hablando? Katy Salosni en la línea telefónica. ¿Cuál idea? ¿Cuál idea? Se me olvidaba. Ya, quita así el desentendido. Katy, te voy a confesar que lleva el programa entero hablándome del romance que ustedes tenían. ¿Y ahora? ¿Ustedes tuvieron? Es que no, Katy, me vas a creer de que Ignacio Fransani no sabía que nosotros habíamos estado al borde del matrimonio. ¿En serio que no sabía? No sabía. Y eso es que trabajé con la Katy, por lo menos un par de años, si nunca me lo comentó, es porque te estaba escondiendo. Es por algo, ahí lo tienes escondido. Te estaba fundiando. Oye, Katy, ya vamos a volver a este tema, pero me gustaría que me dijera, ¿hace cuánto tiempo te fuiste para esa zona? Mira, voy a cumplir dos años ahora pronto, en enero. Claro, en enero. Dos años viviendo, pero antes de eso ya. Viviendo. No, antes de eso, yo, bueno, tengo mi casa en Tunquén hace muchos años, y claro, estaba siempre entre Tunquén y Algarrobo, porque mi mamá vive hace siete años acá en Algarrobo. Y después de la pandemia, claro, como con la pandemia, todas las cosas que pasaron, en fin, yo dije, ya, hay que irse para allá, no quiero, estuve casi un año y medio sin verla a ella y a mi hermana, que viven juntas, entonces fue muy duro, mi mamá no lo pasó bien, y dije, ya, hay demasiadas señales, hay que puro irse, hay que hacer un cambio radical, y me vine. Ya, y esto que está pasando en Algarrobo, ¿te sorprende? ¿Te sorprende? Mira, ¿saben lo que pasa? ¿Cuál es la palabra? ¿Desazón? Es lo que hay aquí en la comunidad. Yo trabajo en una radio que es local, Ignacio Sabe, en la radio Mirasol, y estoy siempre en contacto con la gente. Y estas son comunidades pequeñas, son comunidades austeras, entonces, lo que aquí pasa es que no se puede creer que José Luis Yañez, porque él es un ciudadano oriundo de acá de Algarrobo, vecino de Algarrobo, de familia de esfuerzo acá en Algarrobo, que lo conocen todos en Algarrobo, entonces hay mucho dolor, hay mucha pena, ¿me entiendes o no? Estamos hablando de un vecino, de un hombre de barrio, de un hombre querido, de un hombre admirado por el lugar que llegó a ocupar como alcalde. ¿Y la señorita no es de allá? ¿La señorita Carrasco? Sí, Belén Carrasco. Supongo que sí, Belén Carrasco no lo sé, no tengo la certeza de que sea acá, pero es triste. Este dato que nos da es muy heavy, porque, claro, en el fondo cuando uno habla de los fríos números, la investigación por malversación reiterada, caudales públicos que superan ya los mil millones de pesos, y el modos operandi muy frío, muy calculado, toda una orquestación con varios cómplices, el agravante además emocional para los vecinos de Algarrobo, que es alguien que venía de ahí, que le está robando a su propia comunidad, y donde me imagino hay muchas necesidades en Algarrobo. Te lo pregunto además porque yo sé que tú has emprendido otro negocio aparte del restaurante que le ha ido super bien, a Casa Tunquén. En Algarrobo, una peluquería muy taquilla que pusiste ahí, y que está super en el centro, me imagino que también como vecina y emprendedora de Algarrobo, esto te golpea por todos lados. Sí, claro, porque si tú no pagas una patente, olvídate, se te viene el infierno encima. Entonces, como, ¿qué? Lo que pasa es que a la gente la sensación es como de incertidumbre, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En quién confiamos y a quién votamos? Claro, ya nada se sabe. Y una persona que era admirada por su labor acá en Algarrobo... ¿Era un buen alcalde que en general está bien evaluado? Sí, este ya es su segundo periodo y se iba a postular al tercer periodo, al próximo año. Sí, pues, porque la gente lo quiere mucho, pero como te digo, está este lado humano del vecino, del amigo. Porque al final le quita la plata a sus propios vecinos, claro. Es como robarle a la familia, Marcelo. Claro. Ahora, esto de, yo le decía a Ignacio hace un rato, mil millones es alta plata. ¿Esa falta de esa plata se notaba en Algarrobo? ¿Hay alguna dejadez, no sé, que no se barra? Bueno, hay funcionarios, los funcionarios de la misma municipalidad están sufriendo mucho. Hay funcionarios ya retirados que podrían haber tenido mejoras en las pensiones, por ejemplo. Pero siempre el argumento era, no tenemos recursos, no tenemos recursos. O para pavimentar callos, todas las necesidades que tiene la comuna de San José. Por ejemplo, una escuelita que se tuvo que hacer una rifa, o todas las comunidades acá, entre todos, ayudando nosotros en la radio para arreglar un tema de un pozo de agua. Porque no tenían agua. Cuando fue la crisis hídrica, no hay recursos, no hay recursos. Siempre es el argumento y sobre todo pasa mucho en provincias, yo creo. Y en comunidades así como pequeñitas, ¿no? Donde se dice que, como también en comunas de Santiago que son más periféricas. Es como el mismo ejemplo. De que los recursos están para las comunas que son más ricas, de alguna forma. Claro, como no sé. Qué vergüenza esto, ¿eh? Sí. Qué vergüenza. Es muy triste. Es muy triste. Es muy triste, es muy triste. Y aparte, bueno, yo no sé si ustedes vieron la información hoy día, aparece en LUN, que Belén Carrasco finalmente fue como empujada por la familia para que ella se entregara de alguna forma y dijera toda la verdad. Y eso ahí involucra, de alguna manera, al alcalde ya más de forma... Profundamente. Es muy concreta, porque al alcalde lo han entrevistado y el alcalde ha negado todo. Nosotros vivimos todo ese proceso. Lo hablamos con los concejales, en fin, en la radio... ¿Y la gente le creía al alcalde? Es que la gente no quiere creer que el alcalde es culpable. No lo quiere creer. Por todo lo que te decía anteriormente. Yo ayer hablaba con la dueña del almacén donde yo voy a buscar mi agua antes de irme a la radio. O la marraqueta con jamón. Y ella está con lágrimas en los ojos. Me dijo, Katy, yo no quiero creer esto. Yo quiero que alguien me diga que acá esto no es verdad. Que finalmente José Luis Yañez es inocente. Yo crecí con él en la misma escuela. Conozco a su familia, conozco a sus hermanas. No me puedo llegar a imaginar cómo tienen que estar sufriendo. Bueno, entonces eso es lo que aquí uno siente, que es el lado más humano. También hay rabia. Hay mucha rabia. Y claro, pero esta parte humana es muy fuerte. Es un factor muy doloroso, Katy, porque es muy distinto. O sea, el delito es muy parecido a lo que hemos visto en modus operandi en muchos municipios que han presentado casos, digamos, de robo, corrupción, desviación de caudales públicos, lo que quiera. Pero también este factor de, no sé, una gran comuna en Santiago, por ejemplo, ese alcalde distante que poco y nada se le ve, versus el vecino criado, un tipo que siempre estuvo ahí, que creció con quienes hoy día tienen sus emprendimientos, sus negocios, el vecino de allá. Todos se conocen, todos se respetan, todos se quieren. Y el tipo anda arrancado. Y lo que no sabemos, Katy, disculpa la pregunta, ¿la guagua es de él o no? Bueno. ¿Qué sabes tú de eso? Yo no tengo idea, yo no tengo idea, pero acá, bueno, también el pueblo de chicos, todo se sabe. Entonces, ¿es un secreto? Ella tiene siete meses de embarazo y se fueron 25 días a Europa. Claro, mira. ¿Fueron a hacer agua vuelta? ¿Y eso fue hace siete meses? Porque fue en junio, saca los cálculos. No sé, bueno. Pero es tremendo porque, además, es muy feo porque él como que le ha negado también un poco. Claro. Pero él tiene un compromiso, está casado, está emparejado. No, él está separado, él está divorciado, tiene dos hijas, tengo entendido. Y sí. Y la codicia, la codicia humana, no tiene límite. No tiene límite porque, en realidad, mil millones, mil millones. Mil setenta millones. No, y espérate, porque en esta declaración que se hizo pública de Belén Carrasco, decía ella que, bueno, alguna plata se devolvió, que fueron entre cincuenta y sesenta millones y que ya tiene cero pesos en su cuenta. Ya, o sea, además... ¿Y qué hizo con la plata? ¿Qué hizo con el resto de las platas? Bueno, los helados en Europa son caros. Se gastó. El B&B en Europa ya no es como antes. No, es lo mismo. Te vale lo mismo que un hotel ahora. No, no es lo mismo. Bueno, pero en todo caso, Gati, esto no va a cambiar tu cariño por la zona. Tú ahí estás emprendiendo, ¿no? No, al contrario. Al contrario. O sea, mi compromiso ya está acá y estoy muy contenta también porque, pucha, igual yo recibo harto el cariño de la gente. Gati, ¿te puedo hacer una pregunta? Pero una pregunta en serio, ¿ah? Una pregunta en serio. Yo sé que te vas a preguntar. ¿Has pensado alguna vez postularte tú a la alcaldía de Algarrobo? Yo sabía que me iban a preguntar. Es que yo sé que la gente te quiere mucho y tú tienes un arraigo fuerte en la zona y tienes tus negocios, o sea, estás ahí, digamos, vives el día a día, no eres tu hija. Pero es una parecida. Claro. Sí, pero igual es una pega muy... Hay que tener mucha responsabilidad. O sea, yo llevo muy poquito tiempo acá, soy vecina llegada recién. Entonces, ¿qué es lo que me dice la gente? O sea, claro, si viene un tipo de Santiago y se instala como alcalde acá en el municipio, bueno, tengo que creer que sí puede ser un ladrón. A ver, cosas así uno... Claro. Ya, pero, no sé, por el momento no... Hay que vivir un poquito la comunidad. No, yo no descarto nada en mi vida. Opa. Ustedes saben que uno siempre tiene... Tiene... Desafíos. Yo siempre he hecho cambios, cambios, sí. Pero no es algo que sea para ahora. Pero en este minuto no lo descartarías pensando en esta crisis que está viviendo el municipio. Ahora, muy luego. No la apure, Ignacio. No me presione, no me presione. Katy, Algarrobo te necesita. Sí, pero no, no, yet. Sí. Lo más gracioso, o sea, no sé, dentro de lo trágico de todo esto que se está viviendo, yo vivo detrás de la municipalidad de Algarrobo. Entonces veo salir al funcionario cadizbajo. No, y podrías poner una puertecita y entrar directo. Claro, cuando sea alcalde, claro. El hombre del maletín. Oye, le cambia el nombre entonces a Algarregalo, por ejemplo. Claro, en vez de Algarrobo. Algorobo. Ah, no. Algo de Algarrobo. Bueno, Katy, como siempre, un Eurá habla contigo y los recuerdos, ¿no? Siempre presente. Los recuerdos. Oye, a ver, pero transparentemos esto porque en el chat del equipo acá, Katy, te quiero confesar que se empezó a enabular de mí porque me tiraba tallita al principio con Parini y yo no entendía, entonces pensé que me estaba jodiendo a mí y que yo había tenido algo contigo. ¿Y no tuvieron nada? Le digo, no, grandes amigos, hemos trabajado juntos, nos queremos, nos respetamos. Y de ahí, caché, que lo que él me estaba tirando, el masazo. Era por eso que nos acordaba. Katy, pero estás con algún pololo, alguna... No, fíjate, no llega ningún bote acá a mi casa. No llegan bote. No. No llegan bote. ¿Cuánto tiempo pincharon con Marcelo, Katy? Disculpa la pregunta, ¿no? Fue suficiente, digámoslo, porque fue muy intenso. Fue intenso, no, pero es que este hombre me rescató del Hades. ¿De qué? Sí, estaba mal. Estaba, ah, la... Fue una misión. ¿En serio? Sí. Pero... Fue una misión y me sacó la vida, me sacó la vida y me llevó al café del cerro, me acuerdo. Claro. Yo no conocía el café del cerro, porque el tipo con el que yo andaba antes me tenía como secuestrada. Sí, pues. Qué grande, Comparini. Oye, pero... Comparini me salvó. Se la sabía por ti. Hay un antes... Mira, Ranzani, hay un antes y un después de Comparini. ¡No! En la vida de Katy Salomón. Es el titular. Es el titular. Oye, qué tremendo. Katy, muchas gracias por tus palabras. Me sorprendiste, ¿eh? Vamos a ir al Garrobo con Ignacio a hacer un programa desde allá en algún momento. En Casa Tunquian me gustaría ir a mí a transmitir. ¿Ya? Sí, bueno. Cliente frecuente de Ranzani. Sí. Ah, mira. Mi hija me dice, ¿cuándo vamos a Casa Tunquian? Ah, mira, ahorita. Ya. Ya, nos vemos entonces. Katy, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, un abrazo. Y vamos a ver cómo termina todo esto, porque todavía está prófugo. Efectivamente. Cuando aparezca, te llamamos de nuevo. Ya, ok. Chao. Bye. Un abrazo. Chao. Oye.